2018, continuamos aquí en la expiación, pero esta vez para recibir a Ignacio Rogers, director de El Diablo Blanco. Bienvenido Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenido aquí a la expiación, gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitaciones por la película, por esta ópera prima llamada El Diablo Blanco, que significa tu paso al otro lado de la cámara. Exactamente. No ya como actor, sino como director. Como director, sí. Y guionista, obviamente. Sí, guionista y director. Sí, la escribí, la dirigí. Y sí, fue mi primera película, digamos. Yo había dirigido algún corto antes, pero sí, primer largometraje. Bueno, ha pasado por varios festivales también, ha circulado. Sí, hasta ahora estuvo en festival, en el Bafisi se pasó. Y el estreno en salas, que bueno, ahora está en salas. Ahora está en salas. Pero después hay otros festivales próximos que esperemos que vayamos. Bueno, nos encontramos con una película que es de las que nos gustan. Para nosotros, que es de género, es de terror, es una especie de thriller. Que la verdad que es muy interesante y a primera vista empieza con una historia que nos parece conocida. Que es el grupo de amigos, que en realidad son una parejita y una expareja. Exacto. Que están viajando, que parece como una road movie, pero no les pasa nada en la ruta. Llegan, vienen a destino, pero el destino que llegan es uno de esos pueblitos de Tucumán, desierto. Que bueno, parece como un lugar para descansar, un lugar que va a ser oportuno. Claro, la naturaleza, linda, selva y ríos. Bueno, hay una fotografía impresionante que vemos en una parte preciosa de Tucumán. Después me contarán, no sé dónde es. Sí, eso es San Javier, es al lado de la ciudad de Tucumán. Y eso, haces media hora en auto de la ciudad y estás en un lugar espectacular. Como está la Yunga y eso, tenés ríos, tenés toda una montaña increíble y mucha selva. Está bueno. Bueno, eso es increíble porque aparte retratás un lugar de nuestro país que es impresionante. Y bueno, esta pareja de repente se encuentra con una leyenda. Esto que es tan fuerte en los pueblos del interior. Y se encuentra con una leyenda que les va a complicar un poco ese viaje de placer, ese viaje de amigos, de relajación y hasta, por qué no, un viaje de amor y un montón de cosas. De alguna manera de amor, sí. Sí, ¿por qué decidiste retomar la leyenda como el conflicto, el nudo de la película? De la película, bueno, a mí me gustan mucho las películas de terror y veía mucho de chiquito películas de terror y siempre rondaba esta cosa de la leyenda a veces para sostener. Bueno, no siempre en realidad. Sí. Pero a mí me interesaba traer también alguna cuestión, volverla más local. Un ejercicio con el género en el que traté de volver más local algunas cosas que a mí me gustaban de las películas de terror, pero que la gran mayoría de las que vi siempre fueron extranjeras y con, digamos, siempre si eran leyendas, eran leyendas que tenían que ver más con otros lugares, que no eran tan parecidos a la Argentina. Y a su vez los personajes también hablaban de una manera... Bueno, traté como de traducir eso a algo más propio, más personal y también más local, digamos. Claro. Y cuando, en un principio, mirá, te digo la verdad, yo escribí muchas versiones del guión y en alguna quizás no había una leyenda tan explícita que sostuviera ese terror. Con muchas modificaciones, de repente empecé a buscarle una justificación y lo primero que me vino, no sé si lo primero, pero lo más fuerte que me vino fue esta cuestión misteriosa de las leyendas rurales, ¿no? Y así fue que empecé a ver leyendas rurales, etcétera, e inventé esta leyenda que está en la película. Sí, sí. Qué bueno que claramente se le puede buscar paráigas similitudes o se puede buscar conexiones, pero lo cierto es que lo que pasa con las leyendas, que se instalan y se transmiten de una manera muy especial, es que muy pocas veces uno las puede refutar o hasta fundamentar a veces, ¿no? Desde un lado y del otro es complicado como sostenerla y contradecirlas. Como decir esto no es cierto, esta leyenda no es cierta o sí, claro. Es que no sé si importa tanto eso en una leyenda. O sea, quizás, o sea, sí, en un punto es lindo pensar si esto pudo pasar en serio o no, pero por otro lado quizás lo importante de una leyenda no está en si es verdadera o no, es eso, otra cosa, una leyenda, habla de algo más, digamos. Claro, es eso. Sí. Es esa transmisión y esa instalación cultural, ese paso de la oralidad que lo hace tan interesante, ¿no? Claro, sí, como que, no sé, yo siento que habla indirectamente de algo más, pero que ni siquiera podemos saber exactamente de qué está hablando una leyenda, ¿no? Porque si es la luz mala, ¿qué es la luz mala? ¿De qué habla la luz mala? Y sin embargo hay algo de eso que te fascina. En el caso de la película igual tiene como un anclaje bastante concreto, igual, la leyenda. No es que decís, bueno, ¿de qué? Es como que, bueno, no, ese es un conquistador español al que sacrificaron, etc. No quiero contar, no sé hasta qué punto contaron. No, no, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el género de terror, particularmente acá en nuestro país, no está tan abordado, pero vemos muchas películas de afuera que van por ahí siempre las mismas historias, cuentan por ahí siempre lo mismo, pero en esta película vos reformulas ciertos códigos del género terror, ¿no? Poniéndolos en situaciones más locales, ¿no? Y me refiero a esto de mantener al espectador en suspenso todo el tiempo, ¿no? Por eso te digo estos códigos que vos reformulas en la película. Ajá, sí, sí, bueno, lo de mantener en suspenso todo el tiempo, te digo, porque me lo dijeron varias veces y estoy muy contento de que eso me haya salido, porque me parecía que era muy fundamental eso y, bueno, en un punto yo, no sé, estuve mucho tiempo pensando en la película, pasó mucho tiempo, en el que de algunas cosas estaba muy seguro, pero a su vez también por otro lado estaba un poco a ciegas en otro punto, en la cuestión de, bueno, dirigir un largometraje. Si no lo hiciste nunca, de alguna manera entras un poco sin saber, pero bueno, hay que confiar también en un instinto y en toda la preparación previa. Sí, sí, sí. Digo, sí, sí, a mí eso de mantener el suspenso me parece, aparte, muy divertido para hacer, digamos, como dirigir teniendo en cuenta, pensando en eso y tratando de que suceda una cuestión de mantener tensión, me parece que es muy divertido. Y también eso para mí se encontró mucho en el montaje, como que también es una intencionalidad del montaje, además de la dirección, porque después, si vos en el montaje dejas algo de más tiempo o de menos tiempo, es muy probable que esa tensión se rompa. Si vos un plano dura más de lo que tiene que durar, no sé, ya está, uno deja de estar nervioso, dice, bueno, qué largo se me está haciendo esto, o qué poco llegué a ver esto y también se rompe un poco la ilusión. Es como algo bastante delicado, en lo que también me ayudaron los montajistas, los sonidistas, bueno, todos en definitiva, un poco, a lograr eso. Claro, bueno, una de las cosas que por ahí hay que mantener, ¿no?, es esta tensión que vos decías, porque muchas veces esto se pierde en las películas y lograr que el espectador esté ahí nervioso o miedoso, ¿no?, para ver qué va a pasar después. Y, bueno, justamente en este terror, o sea, el terror que podemos llegar a conocer, pensamos, no sé, en fantasmas o en sangre o en muertes. Y en esta película en particular hay algo de las sensaciones, ¿no?, que te decía, a mí me provoca la sensación de estar tensa o nervioso todo el tiempo, que tiene que ver con los tiempos por ahí que vos decías. Sí, claro, bueno, y también un poco, esto me decís de fantasmas o sangre o muerte, que quizás esa tensión es crear la expectativa de fantasmas o de sangre o de muerte y que no esté efectivamente en plano o presente el fantasma o la muerte o la sangre. Claro, eso. Sino decir, seguramente que va a venir una sangre o que va a venir un fantasma o que va a venir una muerte y es mantener esa sensación, digamos, de seguramente pase esto. Hasta que no pase, no está tranquilo. Claro, sí, hay algo de eso. Yo lo que notaba y te comentaba justamente antes que arranquemos la entrevista es esto de que nos transmite esa cotidianidad la película, ¿no?, de este grupo de amigos, cómo hablan, cómo se relacionan. No están hablando en clave de película como las que tenemos acostumbrado. Entonces hay una ruptura en ese sentido en el cual escuchamos hablar en el cotidiano, ¿no? Sí. Un personaje habla con su madre diciendo, mira, tuvimos un lío acá en el pueblo, mira, no sé cuándo vamos a volver. Y es todo muy cotidiano y eso hace que uno se sienta un poco testigo de ese pueblo, se sienta un poco el vecino que está viviendo en ese pueblo y que está viendo este grupo de pibes que vinieron a tomarse unas vacaciones ahí y bueno, parece como que ellos son los que traen las cosas raras, ¿no?, también. Claro. Está bueno eso que decís, sí. Sí. Pienso, sí, que me parecía que era divertido también el ejercicio de decir, de pensar cómo actuaría uno o un semejante, digamos, si te pasan las cosas que te pasan en una película de terror. Claro. Es decir, estas cosas que le van pasando, eso. Es eso. ¿Qué me pasa a mí si estoy de vacaciones y al otro día aparece muerta la hija del señor que me alquiló la cabaña que yo había conocido? ¿Cómo reacciono a eso? Claro. Y fue un poco un ejercicio tratando de pensar, ah, bueno, a ver, este pibe puede reaccionar así, este otro asá y esta chica como un poco tratar de pensar... Aparte que te acusen. ...en lo cercano, que te pasen estas cosas más extraordinarias, digamos, de película. Aparte que te acusen, digo, bueno, encima que te acusan del crimen, es todo muy... Sí, eso me costó imaginármelo, la verdad, me costó bastante imaginármelo cómo se puede sentir este pibe al ser acusado de un crimen. Entiendo, es difícil, te imaginás. No, pero fue muy... En esas sensaciones, lo que habla acá mi compañera, es donde uno ve esta cosa de conexión con... Primero con lo... Bueno, en el tono de la leyenda, con lo propio, con lo autóctono. Y después, en el tono de los diálogos y en el tono en el cual se relacionan ellos, vemos esto de lo cotidiano, que nos hacen decir, bueno, esto no es una película, es un pedacito de alguien que prendió la cámara en medio de un lío que había justo ahí. Sí. Eso es un mérito muy importante. Ah, qué bueno, gracias. Si te parece, vamos a escuchar un tema, Ignacio, y volvemos a hablar con Ignacio Roger sobre El Diablo Blanco, esta película que se encuentra en cartelera. Así que vamos a escuchar un tema y regresamos. Continuamos conversando con Ignacio Roger sobre El Diablo Blanco, esta película de género, de terror, por decirlo así, de thriller, porque tiene varias cosas de varios géneros que están muy interesantes, que veníamos conversando, que nos gustó mucho, realmente creo que se nota que nos gustó mucho, y que, bueno, pueden ir a verla al cine, está en varias salas, entre ellas el Cine Gomont. El Cine Gomont está en Quilmes también, el Cine Teatro Municipal Quilmes está en... La Avellaneda, creo que si me equivoco. No, la Avellaneda estaba la semana pasada, a ver, esperá que acá lo tengo, está también en Victoria, y está en Tilcara la película. Qué lindo, mira. Sí, sí, ahora están esos cuatro cines. Bueno, está cerquita, Tucumán. Sí, Tucumán, Tibete, ahí estamos ahí, sí. Ahí nomás, mira qué bueno. Bueno, hablamos también, me gustaría hablar también de lo que es el elenco, la composición del elenco, hablamos de Violeta Urtisberea. Claro, está Violeta Urtisberea, está Ezequiel Díaz, Martina Juncadela, Julián Tello, esos son los amigos, y está William Prociuk también, que hace de un personaje. Después está también a Ilin Salas. A Ilin Salas también, claro, haciendo un personaje muy bueno. Sí, muy bueno, muy interesante, de hecho, bueno, nos quedó con ganas de ver más a Ilin, pero no pudimos. La verdad que sí, sí, la verdad que sí. Pero, ¿cómo ha sido esa selección de elenco? Que la verdad que funciona muy bien, es algo raro que funciona muy bien, es algo raro ver también a Violeta ahí en ese lugar, y bueno, me pareció como que encajan muy bien, están todos en un mismo registro, en la misma energía. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo los convocaste? ¿Cómo los elegiste? Bueno, yo a ellos los conozco mucho a todos, desde hace bastante, y siempre me gustaron como actores, todos ellos, la verdad que siempre me gustaron, y bueno, son amigos en realidad también, varios de ellos, casi todos, o todos, y no, yo sabía que ellos actuaban bárbaro, y sabía que me gustaba mucho que ellos, conociéndose entre ellos también, me gustaba mucho que actuaran de amigos, hacer un grupo de amigos, con un grupo de amigos, o símil, digamos. Ah, mirá. Me parecía que eso le iba a dar mucha naturalidad, y además yo conocía mucho cómo actuaba cada uno de ellos, entonces en un punto... Ellos son amigos entonces. Sí. Mirá vos. Sí, sí, o por lo menos, sí, gente que se conoce mucho desde hace muchos años, todos, y yo sabía que ellos, conozco mucho cómo pueden actuar, entonces me resultó bastante fácil, la verdad, dirigirlos. Ellos entendían muy fácilmente lo que yo quería, y yo también un poco escribía, escribí pensando un poco en ellos, aunque el elenco los fui armando, la verdad, pero sabía que ellos podían actuar muy bien eso, y ellos me lo hicieron muy fácil a mí, la verdad, es que entendieron todo de una manera muy sencilla. Mirá qué bueno. Sí. Retomando un poco lo que son las leyendas, me ponía a pensar en que hay muchas historias en los pueblos, hay historias que desconocemos o sabemos que existen y por ahí las olvidamos, pero lo que lo hace atractivo a la historia y a la película es que estas leyendas de los pueblos, para la gente del pueblo son reales, o sea, es lo que decían antes, más allá de que hayan pasado o no, está la creencia de la gente y eso lo hace más real y como posible de que suceda. Sí, sí, yo creo que en un punto todos tenemos la duda, o sea, en menor o mayor medida, pero en un punto, sí, puede ser, pensás, qué sé yo, puede pasar. Puede, sí, sí. Sí, o quizás decir, no, no puede pasar, pero el atractivo de las leyendas también un poco quizás es ese, como que hay un mínimo lugar de duda que todos tienen, quizás. Y era atractivo también de la película, la estética visual que tiene, que en algunas escenas está este tono rojo, incluso, y esto que también te comentaba antes de los sonidos que aparecen en algunos momentos, hacen que se mantenga la tensión y hace que se mantenga este suspenso. Sí, sí, recontra. Bueno, son dos elementos que trabajamos un montón, la verdad. La fotografía y la cámara es de Fernando Loquet, un director de fotografía y camarógrafo que a mí me encanta. Desde hace un montón de tiempo yo había trabajado con él, yo actuando. Claro. Y él haciendo la foto y la cámara y a mí siempre me gustó. Y además al ya conocerlo también un poco había algún lenguaje en común, digamos, y también fue un trabajo espectacular el que hicimos con él. Él es muy genio y trabajamos mucho antes también, como buscamos miles de referencias, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos convivir estas luces cálidas con estas frías? ¿Hagamos sí? No sé qué. Como la puesta en escena la pensé mucho con él, la verdad. Y después con el sonido también estuvo espectacular. Todas las partes que yo no había vivido, porque, por ejemplo, cuando hice cortos no había hecho una mezcla de sonido tal como se hizo en este caso, que fue un trabajo impresionante ese. Bueno, la verdad que todas las etapas de la película tuvieron su atractivo, digamos. Claro. Estoy como muy entusiasmado de perder la película. Pero sí, ¿no? También ese fue un trabajo espectacular, el de trabajar todo el sonido parte por parte, segundo por segundo, y todo lo que tiene que sonar en la película, y la música también, editar la música, decir, no, acá no pongamos nada, y quizás había música compuesta para momentos donde decidimos sacarlos o ponerme más bichos, menos bichos. Con todo eso se construyó mucho, y fue un trabajo muy interesante toda esa parte, la verdad. Bueno, es que eso es importante para este tipo de género. Sí, claro. Es importante. Sí, que tiene que ver mucho con la sensación, y bueno, la luz y la cámara y el sonido tienen todo que ver, ¿no? Con la sensación que se provoca en ese momento. Entonces, sí, hubo mucho trabajo puesto ahí. Bueno, la crítica fue muy buena también. En la mayoría han hablado muy bien de la película, de tu trabajo, del trabajo de los actores. Entonces, eso también es, que generalmente son crueles y son muy malditos con una primera película, lo habrás leído de otro compañero. No, pero tendría que ser al revés, ¿o no? ¿Viste? Primera película. Por suerte salió todo bien, imagínate. Sí. Por suerte salió todo bien, pero hay algo que me pongo a pensar también en esto de la tecnología, que tiene que ver con las películas de género que a veces está, a veces no está. Ahora, en especial, la tecnología parece ser que nunca nos salva. No, ¿no? Sí. Es verdad, la tecnología nunca... Claro, porque es una salida muy fácil, o sea, agarrás el celular y llamás y listo. Claro, es como que en la vida real tenemos el celular y podemos solucionar, no sé, estamos en un pueblo, en cualquier lugar hay señal prácticamente ahora, entonces, bueno, tenemos esa solución de que apretamos tres números, que es el 911, y todos nuestros programas se solucionan. Digamos. Claro. Pero bueno, al plantearlo en estos términos, me parece que la tecnología no salva a nadie, por ejemplo. No, no. Por eso. Estoy pensando ahora, la verdad. No. Hay algunas películas, ahora igual no me acuerdo de... Están habiendo algunas películas que son de tecnología y terror, como que son, por ejemplo, la pantalla de la computadora es la película. ¿Vieron? Ay, ¿qué película era? Dios. Dios, hay una que se llama Unfriended, me parece que es todo un Skype, en el que empieza a ver... Sí, sí, sí. Se arma la película de terror. Eliminar amigo. Claro, en la misma pantalla de la laptop, me parece que es. El que se llama Eliminar amigo, algo así. Exacto, esa. Esa película, sí, sí. Y hay otra más que se llama... Looking se llama, me parece, que también es toda una pantalla de computadora. ¿Fue una decisión para vos meter que haya celulares o no? Porque por ahí, en el sentido de que por ahí llegan al pueblo, no tienen señal, o sea, los celulares no existían. Sí. Que estén y que den esa incertidumbre de que se puedan usar o no se puedan usar, ¿para vos generó, fue una decisión? Sí, sí, bueno, es que tiene que ver con esta cosa que hablabas vos de lo cotidiano, de eso, de lo cotidiano, como si van de vacaciones unos amigos que no van a llevar el celular, sí, por supuesto que tienen celular en el lugar. Claro. Y lo de la señal, qué sé yo, también lo traté como... A mí me ha pasado esta cuestión de ir a lugares donde hay señal en algún lado y en otro no. Claro. Y además, como excusa argumental, me sirvió, entonces lo usé. Como esta cuestión de tengo señal, no tengo señal. Sí, 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 sí. Bueno. Eso suele pasar y además, bueno, uno, bueno, en el caso de las películas no puede llamar a la familia por ahí, como suele pasar en la película, sin spoilear tanto, pero la familia no puede hacer nada porque están muy viejos. Sí, claro, exacto. Bueno, ya estás de viaje, estás alejado. Igual te digo que es un poco un problema estético el tema del celular en el cine. Sí. Porque es un poco feo tener que filmar el celular y que algo del argumento tenga que ver con eso. No sé, me lo pregunto, pero a mí un poco me pasaba eso y había que dosificar un poco el tema del celular porque es raro narrar a través de la pantalla del celular, como que es un elemento narrativo más el que hay que tener un poco de cuidado. Y porque podés narrar mucho también, no sé, yo te puedo poner un celular y una conversación entera de WhatsApp o un video, no sé. Y a su vez es feo filmarlo, por ejemplo, muchas veces quizás a las chicas o a los chicos, los que sean, los que hagan arte, no les gusta mucho tampoco tener que hacer pantallas de celular. Claro. No sé, es un elemento raro para narrar en cine el celular. Pero que, claro, no podés dejarlo afuera, sobre todo en... Y ahora para el verosímil es muy difícil dejarlo afuera en algo actual. Es como algo muy que está todo el tiempo. Sí. Por eso me parece... Estoy pensando esto en el momento. No, pero es muy interesante tu respuesta porque, bueno, yo me lo ponía a pensar porque dentro de todo, todas las películas que vemos, más allá de, decían, de acá o de afuera, las películas de género están, está presente el celular. Está presente, sí. Y la batería o la señal siempre es algo recurrente porque, bueno, hay que eliminar de alguna manera... Exacto, es como una excusa, sí, sí, claro. Hay que eliminar porque el pedido de ayuda es importantísimo. Sí. En un momento hay un pedido de ayuda sí o sí. Más cuando es algo que te está persiguiendo. Claro. Y sí, el celular, eso, llamás y... Sí, sí. Es complicado el celular. Apasionante respuesta, muy interesante. Pero es interesante también que en la película no es que ellos se quedan sin batería o pasa algo con el celular, sino que entre ellos mismos hay una sospecha o hay algunos que no quieren llamar a la policía. Entonces eso también justifica un poco la situación. Entonces deja un poco de lado el uso del celular. Y eso está bueno porque sale de lo común y no estás diciendo, bueno, se quedó sin batería, se rompió, no tengo señal. Como eso está bueno. Claro, de hecho hay algo en la película que, porque ahora estamos hablando del celular y de esto, que hay algo en la película que no sé, me parece que no sé si se entiende del todo, pero en un momento hay un personaje que tira un celular al inodoro. Sí, sí, sí. Se nota, ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 se nota, se entiende. O sea, era muy gráfico que justo hablando del celular y de eso y que terminan tirando un celular al inodoro. Ahí rompiste el cliché, ¿ves? Ahí está. Pero bueno, la verdad que felicitarte por El Diablo Blanco, la verdad es una película más que interesante para ir a ver. Muchas gracias. Sobre todo teniendo esta carga de que a veces en la opera prima uno liquida muchos años de esperar, muchos años de reformular el guión y a veces salen cosas muy buenas como esta. Así que, de verdad, muy completa en tono de selección de los actores, de mostrar esta cotidianidad y esta idiosincrasia que tiene que ver con nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver nuestras leyendas, nuestras costumbres. Y bueno, la verdad que tiene esa cuota de terror y esa cosa de tensión que hace falta para que una película de terror sea, bueno, de culto. Así que en especial te felicito, Ignacio, por El Diablo Blanco. Muchas gracias. Sí, gracias a mi parte, Ignacio, también felicitarte y a todo el elenco, a todo el equipo también. Que bueno, la verdad es que la película nos ha gustado un montón y te digo esto de que nos generaba ese suspenso y ese terror que tiene que mantenerse este tipo de películas. Y bueno, felicitar también a parte del equipo por esto que te decía de la estética. Creo que todo eso es muy importante para que una película funcione. Así que bueno, felicitarlos y... Bueno, muchas gracias. Les voy a pasar la felicitación al equipo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. La pasé muy bien. Y no, y solamente te queremos aclarar esto. ¿Qué te pareció la caricatura? La caricatura es espectacular. Nunca me habían hecho una caricatura. Es la primera vez que tengo una caricatura. Así que, no, me encantó. Sí, querés agradecer a, bueno, a Cacho Galesi que fue quien la... Bueno, muchas gracias a Cacho. Me encantó la caricatura. Hay una expresión captada ahí muy real. Bueno. Bueno, bárbaro Ignacio. Te esperamos próximamente para, obviamente, otro trabajo como director. Esperamos que este sea el principio de una carrera larga. Y que vuelvas con tu trabajo de actuación. Así que, con lo que tengas, aquí estamos esperándote. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar un tema y la tanda y luego regresamos. Gracias. 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 Gracias.